Costa Rica La clase de animales hasta raros ejemplares Pero recuerda que tú eres el guardián Conozcamos Costa Rica se desarrolla hoy en el refugio animal de la Garita de Alajuela El cual por muchos años se denominó Soave A nuestra llegada le dimos seguimiento al ingreso de un nuevo ejemplar para ser tratado aquí En el refugio de la Garita de Alajuela Respetándose todos los protocolos que se exigen en estos momentos debido a la pandemia que estamos sufriendo ¡Suscríbete al canal! El visitante es muy bien recibido Y en este caso felicitado por colaborar con las diferentes especies de animales silvestres que son rescatadas Nos acaba de ingresar esta cría de zorro de balsa Los zorros de balsa son familia de las arigüeyas o zorros pelones Son marsupiales, es decir que tienen una voltita en su estómago en la cual guardan las crías hasta que éstas se desarrollan El ingresó proveniente de acá cerca en la Garita de Alajuela Unas personas lo encontraron solo en el piso, no saben que le pasó Sin embargo al verlo tiene una herida en la oreja y acá cerca de una pata Parecieran ser mordidas por lo que tal vez fue atacado por un gato Lo vamos a llevar al centro de rescate para que la doctora veterinaria lo revise Y probablemente empezará un proceso de crianza hasta que esté listo para ser liberado nuevamente Se registran nuevos visitantes Y al igual que a todos se les brinda orientación sobre los tours que tendrán dentro del refugio Algunas indicaciones de algunos animales y de sectores importantes para su visitación El OIJ fue un compromiso que realizó el OIJ a través de unas combinaciones que hicimos entre el CINAP y la Fiscalía Ambiental Y el OIJ fue una persona que se encontraba comerciando con esta lora en la comunidad de Lagunillas de Ovecina Entonces se encontró una serie de actuaciones de inteligencia previa Y bueno se detuvo a la persona por estar cometiendo el delito de comercio de bebidas silvestres Entonces el día de hoy la traemos Y es un pichón Probablemente lo saquearon este año Entonces lo traemos acá para que Para que sea rehabilitado y pueda volver a su avista natural Rescate Wildlife es administrado por una fundación Fundación Restauración de la Naturaleza Pero esta fundación no solamente administra el santuario que es esto que ustedes pueden observar Sino también administra otros proyectos de conservación Por ejemplo el centro de rescate, el socriadero y sitios propios de liberación En el santuario de bebidas silvestres que es lo que ustedes pueden observar Van a poder ver los animales silvestres que no superaron su proceso de rehabilitación El cual no fue exitoso Por esa razón física o de comportamiento Se encuentran acá en este bello lugar Pero cumpliendo la función importante de educación ambiental Todos los animales que se encuentran acá en nuestro santuario de bebidas silvestres Tienen recintos amplios con vegetación, con enriquecimiento ambiental Para brindarles la mejor calidad de vida Ya que son animales que tienen que pasar en cautiverio permanente Y cumpliendo una función importantísima para nuestros visitantes El enseñarles, el aprender de ellos Los invitamos a visitar nuestro santuario de bebidas silvestres Estamos abiertos todos los días de lunes a domingo De 9 de la mañana a 5 de la tarde Esta es la entrada al centro de rehabilitación Vean todos los animalitos acá Pero eso no está abierto al público Esta es una cría de zorrito de balsa Tiene apenas semanas de nacido probablemente Y parece que fue atacado por algún otro animal Pudo haber sido un gato Tiene una lesión en la oreja Y cerca del hombro Vamos, bueno, está un poquito deshidratado también Entonces tenemos que hidratarlo Y tratarle las heridas Para ver si se recupera Y podríamos liberarlo nuevamente El pronóstico es reservado Porque las mordidas de otros animales se infectan muy fácilmente Y porque es un animal muy pequeño Entonces vamos a ver cómo evoluciona Bueno, estamos aquí en la clínica de monos Pero tenemos algunos monos en crianza que sí se alimentan más de sólidos como hojas Tenemos por ejemplo guava tierna, mango tierno También les gusta mucho la papaya Entonces nosotros todos los días en la mañana y en la tarde recolectamos hojas Para que ellos se alimenten Y que también se vayan adaptando a este tipo de plantas De las que se van a alimentar una vez que sean olvidados de nuevo Aquí está la entrada al recinto donde vive Piqui Una danta o tapir que tenemos acá en el área del santuario Algo muy curioso de las dantas Es que son el mamífero terrestre más grande de Costa Rica Pueden llegar a medir hasta 2 metros de largo Incluso pueden pesar entre 250 y 300 kilos Ellas habitan tanto en el bosque seco Como por ejemplo en el parque nacional Santa Rosa O en el bosque húmedo como en el parque nacional Forcobado Desde el nivel del mar a cerca de los 3.000 metros Por ejemplo se pueden encontrar dantas En lo que es el cerro de la muerte O el parque nacional Braulio Carrillo En sitios bastante altos Ellas son animales herbívoros Se alimentan principalmente de frutos, semillas, hojas y tallos E incluso cumplen un papel ecológico muy importante Se les considera las jardineras del bosque Porque cuando ellas comen frutos y despecan las semillas Hacen que estas terminen más adecuadamente Por eso siempre se dice que donde hay una danta Hay un bosque sano Piqui es un macho adulto de danza O tapir Él ingresó acá al centro de rescate en abril del 2014 Cuando tenía solamente un mes de nacido Cuando él ingresó acá pesaba ya 22 kilos Él fue encontrado por funcionarios Del sistema nacional de áreas de conservación Cerca del parque nacional Braulio Carrillo Lo encontraron solo, sin su mamá Estaba sumamente débil y tenía problemas respiratorios Por lo que fue ingresado al centro de rescate Acá Piqui fue revisado, se le hicieron exámenes necesarios Se le dio todo el proceso de cuidado Y se crió hasta que ya él pudo ser pasado acá al recinto En el que se encuentra actualmente en el santuario Es un recinto grande, boscoso Donde él suple todas las necesidades básicas Para que pueda vivir con una buena calidad de vida ¿Piqui lo van a soltar o ya no? No, todos los animales que están aquí en el área del santuario Que es la parte abierta al público Son animales que no van a poder ser liberados Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos en la granjita Donde hay un grupo de animales Precisamente de finca, de granja Donde hay gallinas Hay un caballito pequeño Que es de la raza Pony Y algunos cerdos Entre otros animales La idea es recrear un sitio Donde si la familia venga Observe estos animales Que en muchos casos Por vivir aquí en las zonas De la capital O en el centro de las ciudades Prácticamente no se rozan Con este tipo de ambiente Y es importante que También los niños Y las nuevas generaciones Tengan en cuenta que El campo es importante Que los campesinos también Y que los animalitos Que son de granja Constituyen también Un aporte muy importante Para las familias Para su manutención Y para también En algunos casos Los tienen como compañía Varios animales Deambulan Libremente por senderos Como esta Hermosa pava De montaña Y su cría Ellos participan Al igual que Muchos otros animalitos De un papel muy importante En la educación ambiental Para los visitantes Llegamos al sector De felinos Aquí hay animales Muy bellos Y destacados Están en este santuario Pues han sufrido Diversos problemas Desde su infancia Por ejemplo Guapo Que es un jaguar Que proviene de Guapiles De ahí su nombre Guapo tuvo problemas Desde que Ocurrió el huracán Oto Allá por el 2016 Estaba muy pequeño Y quedó huérfano Los felinos Necesitan Por lo menos Dos años Para absorber Todas las habilidades De sobrevivencia Que sus padres Les incultan En el caso De Dota Es una hembra puma Fue tradida Desde Dota Cantón de San José Que es un hombre También Ella quedó huérfana Y le dio la acción De un cazador Estaba muy pequeño Y también necesitaba auxilio Es muy apreciada Por todos los visitantes Grecia Es un tucán que llegó Aproximadamente Hace ocho años Llegó con una lesión Bastante severa En lo que es La parte superior Del pico Grecia Ha sido aquí En el parque Digamos El pájaro Más sonado Por el hecho De que con él Pudo hacer Una proteína En realidad Él aquí Para nosotros Es el más ciñado De todos Hay muchos Pero él se ha ciñado Mucho Ya que cuando llegó Fue un impacto Muy grande Para nosotros Y ha sido Como el pájaro Para que la gente Entienda De que estas cosas No deben de suceder Y que la gente Tiene que respetar La vida silvestre Por eso se dejó Para que Él Aquí Cuando viene la gente Al parque Este Sea como Como te dijera Diga Oh Estas cosas No se deben hacer ¿Me entiendes? Estos animales Hay que respetarlos Hay que dejarlos En su hábitat natural Por eso es Que él Sí Por nosotros Grecia Ahorita se encuentra Sin la prótesis Pero esto no quiere decir Que él no pueda comer Perfectamente Nosotros Hemos adaptado Un comedero Para que se ajuste Y él pueda comer En forma de cucharilla Todas sus funciones Normales Como si tuviera Casi que En vida libre Las iguanas En rescate animal De la garita de la juela Andan libres Por todo lado Se han hecho Esfuerzos Muy grandes Para que Por lo menos Unas 3 mil Hayan sido Devueltas A su hábitat Natural Para 1980 Las iguanas verdes Fueron prácticamente Extinguidas En el valle central Debido a la cacería Para venderlas Para consumir su carne Unos años más tarde Las vendían Como mascotas Lo cual es Actualmente Absolutamente Prohibido Todos los Continuamos el recorrido aquí en Rescate Animal, en el Soave, la Garita de Arajuela. Estamos en un sector muy importante porque aquí están las lapas que están más viejitas, las que están más avanzaditas de edad y las tienen como en un reposo especial. Este sector la tienen para eso. Ahí pasan los últimos años ellas, muy tranquilas. Y la gente viene a también observarlas y apreciarlas con sus colores bellísimos. Y con la guía que le dan los muchachos que están trabajando acá, explicando toda la situación de cada uno de los pasos que van visitando los turistas nacionales e internacionales. Aquí en Conozcamos Costa Rica. En Rescate Animal de la Garita de Arajuela, también pudimos notar las aves gigantes llamadas emus. Son originarios de Australia. Estos fueron entregados pues la persona o las personas que los tenían como mascotas no pudieron continuar con ellos cuando empezaron a crecer. Los emus pueden llegar a medir dos metros de altura y pesan entre 30 y 45 kilos. Son aves que no pueden volar, pues tienen alas rudimentarias pequeñas. Su cuello es muy fuerte, lo mismo que sus piernas. Los emus son de la familia Dromayus. El emus es pariente del kiwi. Con un solo huevo de emus, podría alcanzar para alimentar a varios miembros de una familia humana. Aquí también hay avestruces. Pudimos notar uno, también que son animales gigantes. Es el ave más grande de la especie y cuentan con características muy interesantes. Pertenecen a la familia Rátida. No son capaces de volar, pero desarrollan velocidades muy altas a la hora de correr. Y en cada zancada pueden cubrir hasta 16 pies por cada paso. ¡Gracias! Este concierto de aullidos que se escuchan Es nada más y nada menos que provienen de una manada de coyotes Que aquí viven en Rescate Animal de la Garita Estos son catalogados como perros aulladores Calificativo que proviene del nombre de su especie Canis latrans Según estadísticas generales El coyote se ubica en América del Norte, Centroamérica Y hace poco en América del Sur Desde Canadá hasta Colombia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los pavos reales en el Santuario de Animales Aquí en la Garita de Alajuela Deambulan por todos los sectores Son originarios de la India Y se constituyen en su ave nacional Son bellísimos y muy admirados por todos aquí En el rescate animal de la Garita de Alajuela Estamos acá en la Garita de Alajuela En el rescate Wildlife Rescue Center Y vamos a ingresar a la zona de restaurante Un lugar especial también Que la familia costarricense Y los turistas nacionales e internacionales Deben visitar Una vez que concluyan De estos tours tan lindos y tan llenos de vida Además de eso tan educativos Conozcamos Costa Rica El restaurante está abierto todos los días De 9 de la mañana a 5 de la tarde Contamos con deliciosos platillos A partir de los 2.900 en adelante También contamos con amplio parqueo Es un restaurante familiar Contamos con todos los protocolos Que vingan al ministerio Para que puedan estar en un ambiente seguro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!